Muy buenas tardes, continúan los disturbios en la Universidad Pedagógica, esto es en la calle 72 con Carrera 11. Ahí está María Alejandra Manrique que nos informa en este momento qué es lo que está pasando en esa institución. María Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, exactamente como usted lo informó nos encontramos frente a la Universidad Pedagógica. Continúan los enfrentamientos con los estudiantes de esta universidad y el ESMAD, quien en estos momentos se encuentran lanzando chorros de agua a presión, respondiendo las piedras que estas personas encapuchadas están lanzando. Ahí vemos en el piso cómo están quedando todas estas piezas que están tirando desde hace más de una hora. Y es que no solamente se tomaron esta vía, también está cerrada la calle 72, 74 y 73. Se encuentra, hay presencia de la policía, tanto acá en la tierra y en el aire, hay helicópteros monitoreando todo lo que está sucediendo en estos momentos. Estas personas se tomaron esta universidad y han atacado a todos, es más, podemos decir que en algún momento lincharon también a la prensa. Según información de movilidad, los vehículos que transitan por la calle 72 al occidente están siendo desviados por la carrera novena al norte. Vehículos que transitan por la carrera 11 al sur continúan su recorrido y en la calle 72 por la carrera oriente son desviados para la carrera 15 al norte. Acá vemos las imágenes como el ESMAD responde a estas personas, quien continúan tirando piedras. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay una cantidad de personas en cada costado viendo todo lo que está sucediendo. Podemos hablar de más de 50 personas del ESMAD quienes están acá respondiendo todos estos ataques. Miren, se volvió, volvieron a atacar acá a personales del ESMAD. Vemos en el piso toda la cantidad de piedras que han tirado no solamente al ESMAD sino las personas que están acá en todos los costados. Bueno y esta es toda la información. Me despido desde la carrera 11 con 72 para el sistema informativo de Canal Capital porque somos tus ojos en Bogotá. María Alejandra Manrique. María Alejandra, 3.44 minutos y tenemos en este momento en pantalla las tanquetas del ESMAD que están tratando de controlar esta situación. Repetimos, es en la Universidad Pedagógica. Esto queda en la calle 72 entre la avenida Caracas y la carrera 7 al revés de la carrera 11. Y es acá donde comenzaron estos disturbios desde hace más de una hora. Al parecer algunos encapuchados que están en la universidad están enfrentándose al ESMAD y ocasionando el desorden que ustedes tienen en este momento ahí en pantalla. Por supuesto el tráfico por la calle 72 cerrado. Ya nos lo reportaba también María Alejandra que está en el sitio en este momento. La carrera 11 con iguales condiciones. Por supuesto hay alrededor un acordonamiento en la universidad por parte de la policía metropolitana de Bogotá y del personal del escuadrón móvil antidisturbios. El ESMAD que hace presencia a esta hora ahí en la universidad pedagógica. 3 y 45 minutos. Ya vamos a estar informándoles a ustedes por supuesto aquí en Canal Capital lo que siga sucediendo. Muy buenas tardes. Gracias.